¡El Messi se la come! ¡El Messi se la come! ¿Tú cómo ves los abucheos que recibe Messi? Es malo. ¿Por qué? De la raza, ¿me entiendes? ¿Por qué lo abuchean pero si ese es mejor del mundo? Yo ya se lo voy a llevar rayados, pero con qué mensaje fue el Messi yo me voy contento. Yo lo voy a llevar rayados, pero le voy a medecer ahorita. Gano rayados estoy feliz, gano Messi estoy feliz. ¿Qué tal? ¿Emocionado, ilusionado de ver a Lionel Messi? No, no, a Lionel Messi no soy rayado, a Lionel Messi hay que abucharlo con todo. Oiga, también regresa el Tata Martino, ¿cómo cree que lo vayan a recibir aquí? Igual, abuchado, todo el equipo, todo el equipo, o sea, es contrario y así va a ser la vida. ¡El Messi se da pobre! 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 Sí, creo que todos estaríamos emocionados con recibir a Messi por fin aquí en México después de chingos de años. Entonces, pues claro, a recibirlo y a disfrutar del partido. Oye, ¿tú eres de aquí? Sí, soy de aquí de Monterrey. ¿Por qué no apoyar a Rayados en lugar del Inter? Pues es que la verdad es que Messi es mi jugador favorito y pues aparte con otras estrellas del Barcelona, que bueno, también soy hincha del Barça. Entonces pues, con mitad de equipo del Barça, ¿cómo no apoyar? Entonces, digamos que está bien si pierde o si gana cualquier equipo, ¿no? Bueno, para mí, con que gane el Inter mejor, porque la verdad es que no soy rayado. Entonces, no, pero estamos aquí, digo, para disfrutar de un muy buen partido. Como te digo, siento que... Partido histórico. Partido histórico. Siento que para México en general que venga un equipo como el Inter de Miami con tantas estrellas, creo que es muy bueno para México en general. Que se siente verlo de cerca? pero no se pudo ver a tener un estadio que realmente sí vale la pena ser mundialista. ¿Qué sí? Fue un partido, emocionado por verlo, pero esperaba más del Miami. Sí. ¿Te decepcionó? ¿Te vas decepcionado? No he decepcionado porque el sueño era verlo, pero decepcionado por el resultado, claro. Ah, o sea, ibas más por el Inter que por Monterrey. Sí, porque yo soy de la América, entonces aquí en México, si no es de la América, no es nadie. No he decepcionado, no he decepcionado, no he decepcionado. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. ¿Tú crees que tenga miedo aquí en el BBO? Creo que ha tenido muchos más lugares a los cuales ha estado más pesado, pero se está siguiendo el ambiente. Como que se enojó al final, ¿no? Ha tenido una grieta rabiante y lo he visto. Que aquí va a estar el equipo más para adelante y el equipo no va con él. Oye, tú sí eres muy fan de Messi, ¿verdad? Me veo que traes varias playeras, ¿no? La del Barca, Rayades, por si gana, te la pones. No, no, no. O sea, yo voy a Monterrey a toda la vida, pero hoy vengo a ver a mi ídolo de toda la vida. Primero en Barcelona, decir que tengo que ir a verlo allá, no se puede. Al siguiente es París. Y dices, ay, pues, vamos. Y ya después dices, quítalo en Miami, está más cerca. Dices, ya, aguarda lo que tengas que ahorrar para ir a verlo. Y se te da la Coca-Cola, la llave para venir aquí a Monterrey. ¿El sueño? Pues, ese es el sueño del niño de 7 años que llevo a mi ídolo. ¿Qué opinas de, por ejemplo, de los que apoyan a Lionel Messi, mexicanos que vienen a apoyar al Inter de Miami? Pues, se vale. O sea, se vale porque es un futbolista mundialmente muy, muy, muy históricamente. O sea, se puede decir que es un gran jugador que logra muchas cosas y es un jugador de un nivel impresionante que está, pues, en un nivel que no cualquier jugador puede estar. Muy pocos, ¿no? Muy pocos y es válido. Que venga otra gente a verlo aquí y de otras partes de la República Micana y es válido.